La danza de las horas Y el ritmo de las olas elegantes bailarán resistiendo el paso de los días La noche en tu camino de coral vigilará, recostándose por tu cintura Y el frío del silencio con tu voz se alejará, de tu cuerpo nacerán mil lunas Fallando por tus venas y llegará el amanecer, yo te iré esperando compañera Iremos a la ruta desandando nuestra sed, derrochando vida en mil poemas Ojalá la voz del viento se entrevere con el mar, ojalá te traigan a mi tierra Que yo sueño noche y día con poderte acariciar, bella sombra, flor de luz eterna La locura de los hombres Tu voz que castiga mi lugar, poco a poco aquí se irán durmiendo Tu voz como una lanza que transpira libertad, cantará esperanzas por mi pueblo Iremos al encuentro de un camino sin final, escribiendo historias y desvelos La ruta y sus colores de viñedos vestirán Un destino de canción en vuelo Ya puedo palpitar el día que llegues hasta aquí, ya imagino fuerte los abrazos Siguiendo nuestra estrella, viviremos hasta el fin Compañera eterna de mis manos Ojalá la voz del viento se entrevere con el mar, ojalá te traigan a mi tierra Que yo sueño noche y día con poderte acariciar, bella sombra, flor de luz eterna Que yo sueño noche y día con poderte acariciar, bella sombra, flor de luz eterna Que yo sueño noche y día con poderte acariciar, bella sombra, flor de luz eterna